Hola beauties y bienvenidas a nuevo a mi canal Beauty by Priscilla Hoy voy a estar compartiendo contigo una mascarilla natural para el cabello seco y maltratado Está buenísima, yo luego luego sentí el cabello más suave, más como con cuerpos Y no se me sentía nada crespo, así que tienes que probar esta mascarilla Y lo mejor es que está hecho con productos que a lo mejor ya tienes en casa Así que no tienes que salir a la tienda a comprar todo esto Y esta mascarilla te recomiendo que la utilices dos veces por semana Para que tu cabello agarre bien los beneficios Así que si quieres ver todos los detalles de esta mascarilla te invito a que te quedes hasta el final Lo primero que vas a necesitar es un huevo El huevo tiene bastantes beneficios para el cabello Pero lo más importante es que te lo hace más fuerte Te da brillo, suavidad, evita que se quiebren las puntas y que se vean abiertas El siguiente ingrediente que es como mágico y casi nadie lo usa es la leche Este es como si le estuvieras inyectando una dosis de humectación y brillo a tu cabello Te lo hace ver con más vida así que es muy necesario También necesitas un plátano que funciona como un acondicionador profundo Ya que este hidrata el cabello seco, le da brillo y volumen Y también recupera tu cabello de daños causados por el sol y productos químicos También vas a necesitar miel de abeja que es ideal para las personas que tienen el cabello reseco Y con mucho freeze porque le da bastante humectación Y por último vamos a utilizar el aceite de olivo que tiene bastantes beneficios Pero en esta ocasión lo vamos a utilizar para las puntas abiertas Para hacer este tratamiento vamos a mezclar bien todos los ingredientes en un contenedor que esté amplio Para poder mezclarlos todos muy bien Para este tratamiento vas a necesitar un huevo entero Recuerda que tienes que ser generosa con los ingredientes Porque esta mascarilla va en todo el cabello, no solamente en el cuero cabelludo Luego vamos a aplicar un poco de leche Estoy utilizando menos de la mitad de un vaso Luego vamos a aplicar el banano Y estoy haciéndolo casi como si fuera puré con un tenedor o una cuchara Si tienes una cosita para mezclar bien los ingredientes va a irte mucho mejor Porque si no te vas a tardar un poquito así como le estoy haciendo yo Y recuerda que entre mas molido esté el banano Menos residuos vas a tener en el cabello al momento de lavarlo Así que asegúrate de que esté bien bien finito Ahora vamos a aplicar el aceite de olivo Ya estoy poniendo mas o menos como 2 a 3 cucharadas Y ya por ultimo vamos a aplicar 2 cucharadas de miel de abeja Y entre mas natural es mucho mejor Ahora si mis miris vamos a mezclar todo muy bien hasta que te quede una consistencia como un poco espesa Para que sea mucho mas fácil de aplicarla en el cabello y no se te escurra toda por todos lados Si tienes una batidora obviamente será mucho mas fácil de batir esta mezcla Yo me tardé un poco porque quería asegurarme bien de que la banana estuviera bien deshecha Y así es como se ve mi cabello por el momento Solamente lo tenía en una coleta y tengo mousse en el cabello Por eso es que se me ve un poquito mas crespo Y así es como nos queda la formula Literalmente me lo estoy aplicando con las manos Empiezo primero con el cuero cabelludo Y ya después que me asegure que tenga bien todo mi cuero cabelludo Bien cubierto con la mezcla Entonces si lo voy a aplicar en el resto del cabello Especialmente en las puntas Te recomiendo que pongas una toalla alrededor de tu cuello Para que no hagas tanto desastre al momento de aplicarte la mascarilla Y también como la miel al momento de que ya se está calentando un poquito Se escurre así vas a evitar mucho mas batidillo Ya que tengas muy bien todo el cabello cubierto con la mascarilla Vamos a hacernos un chongo Y nos vamos a poner esta bolsa de plástico en la cabeza Para agarrar mas calor Y que los ingredientes se concentren mucho mejor Y el cabello absorba bien todos los beneficios Te vas a dejar esta mascarilla por 45 minutos a una hora Depende el tiempo que tu quieras Y te vas a lavar el cabello como de costumbre Solamente si te lo tienes que lavar un poquito mas Así que ponte tres untos de shampoo Para que remuevas muy bien todo el aceite El huevo, la banana y todo lo demás Y así concluimos con este video Mis beauties déjame saber aquí en los comentarios Que otro video para cuidado del cabello te gustaría que hiciera Y antes de terminar con este video Quiero mandar unos saludos para It's Diego R Este es su Instagram que lo pueden ir a seguir Es un maquillaje hermoso Así que te lo recomiendo bastante También un saludo para Mari Jocelyn Hernández Toledo También para Kayla Payares Para mi amiga Ana Zanabria Y también para Rusty Belia Hernández I Love Makeup Muchas gracias por todo su apoyo Y si eres nueva aquí en el canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ningún video Y te unas a esta familia de Teen Beauties Nos vemos hasta la próxima con otro video Mua